Recibo un llamado al 0800 por un corte de caño, vengo lo más rápido posible, me encuentro que el personal de acá de Paratelecom cortó un caño con un palazo y lo cual, bueno, la medida siguiente es prensar el caño, bueno, acá por suerte me ayudaron los muchachos y bueno, prensamos el caño y se cortó el gas en primera instancia. Luego el paso siguiente es reparar la rotura. Hace media hora más o menos que están trabajando y nos decía usted, Juan Carlos Rodríguez Núñez, a cargo de la cuadrilla, de que en media hora ya estará solucionado más o menos. Sí, más o menos en media hora. Afectó a dos viviendas, nos decía, ¿no? A toda la manzana ni a toda la cuadra. Sí, dos viviendas, ¿no? Que tienen justo el servicio y al prensar el caño quedaron sin gas momentáneamente. Juan Carlos, la cuadrilla entonces está funcionando a pesar del problema que se está suscitando, ya sabemos, de los trabajadores. Sí, está funcionando, pero lamentablemente tenemos que tener más personal porque uno solo es imposible. Ayer también tuvo otro corte caño en calle Galán, que por suerte no fue a mayor y bueno, se pudo reparar. Pero sí o sí hay que tener, como venimos siempre con la guardia, dos personas, tres.